Así como Wells Fargo está siempre mejorando, los jugadores del Tricolor buscan mejorar cada partido y cada jugada. Vamos a escuchar de Elías Hernández que anotara en el triunfo del Tricontragana. Bueno, la verdad fue un partido bastante complicado. Un rival que realmente nos puso a prueba. Salió a jugar fútbol, salió a proponer, a ofender. La verdad yo creo que nos llevamos hoy una buena enseñanza. Tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando. Todavía tenemos que seguir acoplándonos, no nos conocemos del todo todavía. Hemos entrenado prácticamente juntos muy poco tiempo. Entonces yo creo que todavía faltan bastantes días para ponernos a punto y hacer un mejor papel. Anotó de penal contra Gana y anotó de penal contra Paraguay también. Elías Hernández es una de las apuestas más importantes y más fuertes que tiene la selección mexicana de Juan Carlos Osorio en la próxima Copa Oro. Mucho va a depender el triunfo de lo que haga o de lo que deje de hacer Hernández al frente. Es un futbolista con exquisita técnica individual, mucho volumen de juego, atrevido, rápido y con regate. Será uno de los motores principales del equipo para generar fútbol ofensivo. Es un equipo canterano de monarcas donde tuvo grandes momentos y ahí comenzó a mostrarse paso fugaz después por Pachuca y por Tigres hasta llegar a León donde revienta la liga. Ganó el bicampeonato y fue uno de los mejores y más importantes jugadores de ese equipo. La calidad de Hernández indica que merecería más minutos en selección nacional. Hoy está ante una oportunidad de oro porque ya pasada la confederación es todos los reflectores sobre este equipo en la Copa Oro buscando ser el mejor de la CONCACAF. Por capacidad de Elías Hernández debería ser protagonista en este equipo y vaya que lo van a necesitar porque entre sus cualidades más fuertes está hacer goles. Y la manera perfecta que tiene Elías Hernández de cobrar los penales. La selección siempre está en busca de mejorar y de prepararse para el próximo reto. Continuaremos resaltando a estos jugadores claves del tricolor presentados por Wells Fargo. Siempre mejorando.